Estamos viendo un vertido de aguas fecales al arroyo del molino que ha sido puesto en conocimiento del seprona para intentar buscar una solución. Aunque ahí se puede observar un colector, esta tubería no ha sido enganchada al mismo y vierte sus aguas directamente al arroyo del molino. El olor es insoportable. Como veis, aguas negras van directamente al arroyo del molino que a su vez desembocan en el embalse de picadas, en una zona donde la gente toma baño. Esperemos que se pueda solucionar lo antes posible.